En el corazón de Ciudad Rodrigo, un palacio llama la atención de visitantes y residentes por igual, la Casa de los Vázquez. Este edificio no solo es un testimonio impresionante de la arquitectura del siglo XVI, sino que también es un ejemplo inspirador de cómo podemos reutilizar y revitalizar nuestro patrimonio histórico. Desde 1944, este majestuoso edificio ha encontrado un nuevo propósito como sede de Correos, demostrando que los monumentos históricos pueden adaptarse a las necesidades modernas sin perder su esencia. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. La Casa de los Vázquez, construida a principios del siglo XVI, era originalmente una casa de mayorazgo. Una casa de mayorazgo es una residencia o propiedad privada asociada a una familia que se mantenía de generación en generación bajo las reglas del mayorazgo, que impedía, entre otras cosas, la venta o fragmentación del patrimonio familiar. Aunque se debate si fue don Pedro Vázquez o su hijo Francisco, conocido como el rico o el indiano, quien ordenó su construcción, lo que es seguro es que esta familia dejó una huella imborrable en la historia de Ciudad Rodrigo. Francisco Vázquez, con su notable riqueza, no solo edificó la Casa de los Vázquez, cerca de aquí, de la iglesia de San Pedro y San Isidoro, sino que también mandó construir una capilla central dentro de esta iglesia, donde hoy descansan sus restos. En el siglo XVII, los Vázquez cedieron su mayorazgo a la familia Águila. Este linaje continuó hasta llegar a María Salud Bernardo de Quirós, en el siglo XX, una figura notable por ser la primera mujer piloto de aviones en España. En 1922, María Salud heredó y reformó la casa junto a su esposo, don Juan Manuel Sánchez Arjona, conocido como el buen alcalde. Durante su reforma, en 1923, realizada por el arquitecto Manuel García Ferreira, se incorporaron elementos emblemáticos de la familia Águila, como por ejemplo el escudo bajo las ventanas exteriores. La fachada de la Casa de los Vázquez es una joya arquitectónica. Su forma angular y el distintivo alfiz en la esquina albergan el escudo de la familia, un león rampante rodeado de seis estrellas. La decoración gótica se refleja en los arcos apuntados, las granadas labradas y los capiteles, mientras que el balcón con antepecho calado y vanos de rejería son del siglo XVI, que añaden un encanto especial. La vivienda se disfrutó durante un periodo pequeño de tiempo por María de la Salud y el buen alcalde, ya que las obras comenzaron en 1923 y en 1929 la casa fue clausurada. En 1928 fue residencia del rey Alfonso XIII durante su visita a la ciudad y en 1944 el edificio se vendió a correos y telégrafos, albergando aquí sus oficinas desde entonces. Hay que destacar la importancia que se le dio en esta casa a las decoraciones con motivos heráldicos, como por ejemplo la vedriera que tenemos en esta artesanada a mis espaldas. Escudos con las armas de los apellidos que aparecen en los lugares más insospechados, convirtiéndose en casi una obsesión de los promotores de la restauración por dejar patente su estatus nobiliario. La entreplanta se organiza a través de un distribuidor del que arranca una escalera de madera que conduce al piso superior. Pero sin duda lo más interesante de esta planta es el friso de azulejos que se reparte entre la planta baja y la escalera que accede al piso superior. Todos ellos hechos en Sevilla, en concreto en los talleres de la viuda de toda Villalba. Estos frisos representan principalmente escenas de cacería de inspiración medieval y también en escenas del Quijote, apareciendo paisajes y escuderos con los emblemas de ambas familias, los Quirós y los Velasco. En una de las salas del vestíbulo encontramos en la azulejería representaciones de escenas del Quijote, tanto en el friso como en el suelo. Bajo la escalera que sube al piso superior se abre el acceso a la sala más espectacular y conocida por todos, la oficina principal de correos. Esta sala está techada con un gran artesonado resuelto en casetones, en cuya parte superior hay una inscripción que se ha hecho muy conocida, en la que se afirma con letras góticas. Antes que el sol fuera sol y los peñascos peñascos, los Quirós eran Quirós y los velascos velascos. Ante las protestas del obispo de la ciudad por esta soberbia en la frase, se corrigió y se cambió por, después de Dios, la casa de Quirós. La casa de los Vázquez es un ejemplo brillante de cómo la reutilización de edificios históricos puede revitalizar y preservar nuestro patrimonio cultural. Adaptando estos espacios para nuevos usos, como lo ha hecho Correos, no solo se conservan las estructuras históricas, sino que también les dan una nueva vida, enriqueciendo la comunidad y manteniendo viva la historia para futuras generaciones. Visitar la casa de los Vázquez no solo es un viaje al pasado, sino también una lección de cómo podemos honrar y reutilizar nuestro legado histórico de manera innovadora y sostenible. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte. Ac Jordi porque la Hale está fluida hasta la próxima. Carinas. Más información del Tornado. Gracias por ver el video.